La historia de Christian Dior y Coco Chanel comienza en 1955, el París de la posguerra, donde Coco Chanel está planeando su colección de regreso después de la guerra, mientras la estrella de Dior ya está en ascenso, y ese día es homenajeado en un evento en la ciudad. Hay cientos de fanáticos y estudiantes de moda esperando la llegada de Christian, sin embargo, él está nervioso por el evento y se esconde detrás del escenario, mientras le están leyendo las cartas del tarot. A medida que la multitud se impacienta, el personal de Dior intenta hacer tiempo sacando a los modelos a desfilar, mientras intentan convencer a Christian para que salga de una vez. El espectáculo es un gran éxito y finalmente Christian sale para enfrentarse a sus fans. Aquí, una del público pregunta por qué Coco Chanel cerró su negocio cuando estalló la guerra, mientras que él seguía ganando dinero diseñando ropa para las mujeres nazis. Y es cuando tenemos un flashback que ocupa todo el episodio y donde parece que se centrará la serie, en 1943, donde París lleva tres años de ocupación nazi y descubrimos lo que realmente le sucedió a los grandes diseñadores durante la guerra. Mientras los parisinos hacen cola para recoger sus raciones en la parte trasera del camión, vemos a Christian Dior entre ellos. Pero mientras lucha por su lugar en la fila, vemos a la hermana de Christian, Catherine, dirigiéndose al trabajo. Los soldados nazis la detienen y le piden sus documentos, que ella, bueno, dice que se lo ha dejado en casa y que volverá a recogerlos. Sin embargo, los soldados están lejos de comprenderlo, y de manera no tan sutil, sugieren que pueden dejarlo pasar a cambio de que se acueste con ellos. Asqueada ante esa idea, Catherine corre, pero no pasa mucho tiempo antes de que los soldados la alcancen en una calle secundaria e intenten violarla. Pero antes de que puedan hacerlo, dos miembros de la Resistencia vienen y matan a tiros a los soldados, ayudando a Catherine a escapar y provocando un caos en las calles con ese sonido tremendísimo de los disparos. Catherine y los hombres, uno de los cuales resulta ser su novio, Gervé, es un luchador de la Resistencia como ella. Regresan al apartamento y poco después llega Christian, que se sorprende al ver a un extraño, Jin, en su casa. Se queja de que está diseñando vestidos de fiesta para mujeres nazis, mientras otros viven en una pesadilla, sosteniendo que casi todo su dinero va para Catherine y su dedicación a la Resistencia. Mientras tanto, en un campo de prisioneros de guerra francés a 30 millas de París, Coco está con su amigo varón, quien ha llegado a un acuerdo con los nazis para liberar a su sobrino, André, a quien ella ha criado desde la muerte de su hermana. Finalmente lo dejan ir. Sin embargo, queda claro que habrá que pagar un alto precio cuando un espía alemán revela que su comandante quiere reunirse con Coco Chanel en unos tres días, pero ella aún no lo sabe. Más tarde, después de cuidar a André hasta que se puso algo mejor, Coco se queja de no poder conseguir su dinero porque sus socios comerciales son judíos. Han huido del país y realizan operaciones bancarias en otros lugares. Y para colmo, Varón le dice que mañana se reunirá con los nazis, y que si no lo hace, su vida estará en juego. De vuelta en el centro de París, Lucien Lelon, el fundador de Maison Lelon, está hablando con el diseñador Pierre Barment. Cuando llega Christian, y le dice a este que la mujer para la que está haciendo el vestido, quiere que vaya a su prueba mañana. Pero bueno, la verdad que Christian está bastante reacio con esa idea. Mientras tanto, Coco se reúne con un tal Gorrión, un espía nazi, la lleva a cenar y está rodeada de intimidantes alemanes, uno de los cuales es Henry Schimler, uno de los hombres más poderosos de Alemania y uno de los principales miembros del partido nazi. Mientras Spad lleva a Coco a una hermosa pero abandonada casa judía, le dice, bueno, que puede llevarse lo que quiera porque los judíos no merecen tener posesiones tan bonitas. La pareja se acerca más y ella lo lleva a su habitación del hotel. Pasan la noche juntos. Jin va a ver a Christian al bar y le dice que se va a ir de su casa porque no quiere meterlo en problemas. Y bueno, de hecho, se marcha en su bicicleta. Mientras Christian regresa a su casa, otro hombre del bar intenta besarlo, pero él le dice que no es seguro que los vean juntos en público. En cambio, va al estudio de diseño y confecciona el hermoso vestido para la mujer nazi, como prometió. Mientras él pasa la noche fuera, Catherine recibe una llamada al apartamento para decirle que habrá una redada donde se alojan Jin y los otros estudiantes y los vemos a todos detenidos mientras dormían y siendo arrastrados a la calle por soldados nazis. Estos son torturados después de que se nieguen a dar los nombres de los líderes de la resistencia. Mientras que Jin y sus amigos son ejecutados por un pelotón de fusilamiento después de negarse a dar información a los alemanes, los nazis celebran un lujoso baile al que Coco asiste con su nuevo amor Spad. Le presenta al jefe de la inteligencia nazi el comandante Schellenberg, quien le dice que liberará el dinero de su negocio si ella lo ayuda con una pequeña tarea que, ojo, detendrá la guerra entre Alemania y Gran Bretaña. Mientras tanto, hay una llamada para Christian. Christian tiene que ir a la fiesta para arreglarle el vestido a esa mujer a la que se lo confeccionó. Cuando Christian llega a la fiesta, resulta que la propia mujer fue la que hizo ese desgarro al vestido, ya que conocía a Catherine del colegio y ha visto que los nazis tienen una foto suya y saben que forma parte de la resistencia. La mujer le dice que Catherine está en grave peligro y que vaya a buscarla. Christian, desesperado por salir de la fiesta, antes de salir, ve que Coco se lo está pasando realmente bien con los nazis. El episodio finaliza con Catherine estar repartiendo cartas ilegales en su bicicleta en la oscuridad de la noche cuando de pronto un coche alemán se acerca por detrás, la raptan. Y bueno, y todo lo que oímos son los gritos de la joven mientras que el coche se aleja lentamente. Y así termina el episodio. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerlo. Seguiré subiendo contenido de New Look.